No me va a importar, si lo vas a amar, quédate con él Eso me da igual, pero me va mal, él no te va a cantar No me digas que no, porque sabes muy bien lo que queremos hacer No me digas que no, ya lo sabes también que es lo que yo saqué No me digas que no, que no, que no, que yo no te he parado de llamar al phone No me digas que no, que no, que no, que te he estado buscando, contestando Me tienes pensando que hice mal contigo Me tienes pasando esta noche frío Me tienes llamando a todas mis amigas Me tienes pagando mis castigas Mucho más pensando que hice mal contigo Mucho más pensando esta noche frío No me digas que no, porque sabes muy bien lo que queremos hacer No me digas que no, ya lo sabes también que es lo que yo saqué No me digas que no, que no, que no, que yo no te he parado de llamar al phone No me digas que no, que no, que no, que te he estado buscando y no contestando Es que no me contestas Todo el día camino en mis babestas Preguntando mal por dónde estás Siento raro desde que no estás Quédate con él si te quieres porque ya no quiero nada contigo Nena yo te quiero de abrigo, ahora te digo Quisiera llamar pero no somos amigos Ya no estás tú, estás en otro lado pensando en alguien más Ya no estás tú, estás en otro lado enamorado de alguien más Yo no me digas que no, porque sabes muy bien lo que queremos hacer No me digas que no, ya lo sabes también que es lo que yo saqué No me digas que no, que no, que no, que yo no te he parado de llamar al phone No me digas que no, que no, que no, que te he estado buscando y no contestando No me digas que no, 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 que